No lo dejen salir, miren los policías de Guatemala pagando para que lo dejen avanzar para poder entrar. Videos como este han circulado en redes sociales y evidencian los cobros ilegales que deben pagar los migrantes a algunos agentes policiales. Miren cómo reciben la plata, miren. El problema aquí son los policías, los colectores de los autobuses que quieren cobrar dinero para poder dejarnos transitar. Nos bajan de la camioneta en muchas ocasiones y nos piden dinero por cada persona, por cada niño. Al respecto, el Ministerio de Gobernación ha capturado a agentes policiales por incurrir en estos ilícitos. Durante estas últimas semanas se han detenido a siete agentes de la policía que tenían algún tipo de vínculo con una estructura criminal que se estaba dedicando al coyotaje. Y asegura que incrementan los operativos para evitar que las extorsiones continúen. Hay mayores controles dentro de la ruta específicamente donde hay un mayor flujo de esas personas. El analista Fernando Castro recalca que es urgente un mayor control. Debería estarse haciendo una rotación perenne de las autoridades para tratar de contener este mal de lo que es la extorsión hacia los migrantes. Los migrantes entrevistados aseguran que su intención no es quedarse en Guatemala y piden que se les permita continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.